No quiero quejarme de oreja en oreja Fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo Ni alojar el rencor entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos Y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto No quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor Que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa, ofuscar y molesto No quiero estar cansado de llevarme puesto Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea grande Quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores Ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores Ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos Ni cargar esa tristeza en los ojos Mojados y rojos, ajados y flojos No quiero resignarme a ser mis despojos Ni echar con bebencia la culpa a los demás De lo que es mi incumbencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en alguna idiotez Lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta verdad